¡Ya es ordinario, hombre! ¡Ay, mi niño! ¿Son su gemela? Ellas son mi niñita de la que le hablaba. No hay ni viento, güey. ¡Son como los que están de agua! Son iguales pero completamente diferentes, ¿cachá? No sé qué... No, oye, al dar a Lu, esta se le ve lo, seguro. Le dije, no te caes dormida al sol, te dijimos, loca. Estas son sus gemelas... De gemela acá, y nosotros las vamos a... Las vamos a revisar enteritas. Uy, flan, cuinero, me dan ganas de jugar ajedrez, güey. Permiso, permítame saludar a tan bellas pacientes. Yo soy el director y presidente y dueño de la clínica. ¿Cómo le va? Está bien que salga de la clínica, pero acá los médicos somos nosotros. Así que... ¿Cómo está? ¡Narigueta! ¡Narigueta, California, Chay! Yo creo que esta vieja con un cuno, pero le arreglamos la hoja que quedamos... Los doctores somos nosotros, ¡Narigueta! Así que vaya a descansar nomás. ¡Narigueta, Chay! ¡Narigueta, Chay! ¡Narigueta, Chay! ¡Narigueta, Chay! ¡Narigueta, Chay! Yosipvna, Yegórovna, Tractarina-Melnik. ¿No le dañez? ¿No le dañez? No le dañez? ¿No le dañez? ¿Qué es eso? ¿No le dañez? ¿Dónde está? No hay problema, no hay problema. 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 No hay problema. No hay problema, no hay problema. No hay problema, no hay problema. No hay problema. No hay problema, no hay problema. No hay problema.